¡Suscríbete! 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 vamos a regresar a la parte final ahora en la segunda mitad desde la tercera serie Luka Mohamed manda marca el camino el tijumano el tijumano se queda Mohamed se queda Mohamed a ver si es que se queda Luka Mohamed si señor ahora no por toda la luna si señor lo confirmamos Mohamed se ha pedido terreno Mohamed se ha pedido ahora el rendimiento de su motor sigue en pista pero ya a marcha mucho más lenta me parece que el tucumano quiere recuperarse ahora está seguiendo tercero Romero cuarto Pernia ¿qué pasa con el tucumano? la rueda se ha pedido la rueda se ha pedido a marcha ahora a marcha normal el pueblo de Luis está mucho de vuelta vamos a marcha normal 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 el gol venía siendo otra vez protagonista ya lo superó Pernia Mohamed que se mantiene en carrera sigue en carrera Mohamed aunque complicado como Hanna está la hora sale despedido Hanna sale despedido Hanna allí tuvo un inconveniente en la hora que volvió a la pista con el mal que se mantiene en pista Hanna Pernia Hanna 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 se mantiene en pista el tucumano que está cuarto se mantiene en pista detrás que Mariano perdía ahora sí porque ahí después hay un campo bastante grande con el que viene Pinto si puede mantener el ritmo por lo menos pero no perder tanto y ahora señoras y señoras ya viene Hanna Hanna va a continuar haciendo todo bien y el segundo que se ha ido a mi el tercero que Mariano corría con firmado el cuarto ya lo va a hacer Lucas no cae no última vuelta última vuelta para Lucas Daniel acá con todo lo que va a hacer y la misma que no va a hacer un nunca tiene que también difícil hasta el final la temporada Antonio Daniel Alvaro alvaro el piloto de la barita de los julio el coelho y salvar a su centro a la cabra el coelho la roca principal la 'dalor ¡Goló! 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 ¡Luca Mariela! ¡Pregundo es bueno! ¡Reventado en lo mío! ¡Un amor y un mar! ¡Me ensino! ¡De esta competencia! ¡Pregunta!